Colombia es mi tierra querida. A los colombianos nos sobran razones para sentirnos orgullosos de nuestro país. Los contrastes de nuestras regiones naturales, su increíble abundancia en flora y fauna, la diversidad étnica de nuestro pueblo y la riqueza de nuestro patrimonio cultural y artístico figuran entre las principales causas. Los colombianos nos reconocemos también en múltiples símbolos e íconos que nos identifican ante el mundo. Ellos están presentes en nuestra vida cotidiana, en nuestras celebraciones, conmemoraciones y ocasiones solemnes. Significan nuestro orgullo de ser colombianos, nuestra pertinencia y origen. Afirman nuestra presencia y nos consuelan ante la adversidad. Son símbolos que hacen de la Colombia diversa una unidad indivisible. En el decreto 1967 de 1991 se reglamenta el uso de los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional. Estos representan la historia política del país, mientras que el cóndor de los Andes, la palma de cera y la orquídea, flor nacional de Colombia, exaltan la riqueza natural y cultural de la nación. La bandera de Colombia En 1807, Francisco Miranda, uno de los precursores de la independencia nacional, acuñó los colores amarillo, azul y rojo. Cuatro años más tarde, la bandera fue adoptada como insignia de la Gran Colombia y en 1813 ratificada por el libertador Simón Bolívar. En 1861 se dispuso que las franjas serían horizontales y el color amarillo ocuparía la mitad superior de la bandera. El escudo de Colombia Aunque el primer escudo nacional fue establecido por Carlos V en el año 1548, fue hasta 1834 que el entonces presidente de la República de la Nueva Granada, el general Francisco de Paula Santander, estableció el emblema que conocemos en la actualidad. El escudo contiene elementos distintivos de Colombia, como el imponente cóndor de los Andes, que carga una cinta con la leyenda Libertad y Orden. Por su parte, el himno de Colombia fue compuesto en 1887 por Rafael Núñez. El himno fue proclamado oficialmente en el año 1920 por el presidente Marco Fidel Suárez, compuesto musicalmente por el italiano Orestes Indice. Se dice que es el segundo himno más bello del mundo después de la marselleza francesa. Entre otros emblemas colombianos, nuestro país cuenta con emblemas patrios, como el majestuoso cóndor de los Andes. También la palma de cera del Quindío, exclusiva de nuestro país y que puede alcanzar una altura hasta de 70 metros, y la orquídea, la flor nacional. El surcos de colores, el bien terminará, el bien terminará. Colón y no se sienten, con un minuto más. El surcos de colores, el bien terminará. Colombia es mi tierra querida.